El proceso de extensión de ingresados es el encargado de fomentar y fortalecer el desarrollo social de la comunidad a través de cursos, seminarios, diplomados y capacitaciones empresariales. De igual manera nos encargamos de promover las relaciones con los egresados por medio de encuestas de satisfacción y seguimiento al egresado y de mecanismos de inserción laboral. El extensión interna maneja actividades para la comunidad estudiantil, actividades cortas como seminarios y actividades largas como cursos, experticias, diplomados y talleres. Los estudiantes para su certificación deben de realizar seis seminarios. Obligatoriamente debe estar incluido entre esos seis, ética y valores y medio ambiente. La programación de los seminarios se publica en la última semana de cada mes en la cartelera de extensión y en la página web. El objetivo del punto de intermediación laboral es brindar una herramienta de crecimiento profesional al egresado, siendo la institución un intermediario entre el sector público y o privado y la comunidad estudiantil de CENSA, esto con el fin de generar mayor inserción en el mercado laboral. El punto de intermediación laboral CENSA publica sus ofertas laborales los miércoles de cada semana. Estas están dirigidas a los estudiantes y egresados de la institución. Puedes acceder a ella ingresando a la página web de la institución y a las redes sociales. Para acceder a estos beneficios debes postular la honja de vida a través del correo institucional hvempleo.censa.edu.co.